Los empleados miraban mal a la chica descalza que entró en la tienda Nike. Luego ocurrió lo increíble. Pedro era vendedor de una tienda de zapatos. La variedad de marcas y precios era amplia, pero nada barata. Las personas que compraban en esa tienda eran adineradas y no sufrían por los precios. Fuera de la tienda solía estar una niña, Alina, vendiendo flores con su vestido sucio y roto, descalza y sola. No tenía un hogar y sus padres no estaban con ella. Así que para ganarse la vida se quedaba el día entero fuera de estas lujosas tiendas, esperando que alguien la mirase y le comprara. Pero no siempre tenía tanta suerte. Los niños que viven en la calle suelen ser vistos como animales callejeros, pensaba. Nadie se acerca, pocas veces les compran, no les hablan e incluso los ignoran descaradamente como si de ese modo ellos dejasen de existir. Sus últimos zapatos ya no le quedaban y además estaban tan desgastados que no valía la pena usarlos. Por lo que la niña prefería caminar descalza. Ya estaba acostumbrada, pero en ocasiones debía mirar con cuidado para evitar cortarse. Un día entró a la tienda. Pedro y sus compañeros la miraban. Tan sucia y desaliñada, creían que entraba para pedir dinero o incluso para robar algo. Cuando consideraban ir y sacarla del lugar, una mujer entró con ella. Pedro nunca había visto a la pequeña en compañía de un adulto, así que no pudo quitarles la mirada curiosa de encima. La dama se acercó a donde Pedro estaba y le pidió que le mostrara modelos de zapatos para niñas. Pedro no pudo evitar curiosear y preguntó si esa niña, sucia y descalza, venía con ella. A lo que la mujer asintió. Es a ella a quien le compraré los zapatos, dijo. Inmediatamente, Pedro buscó todos los modelos de niñas que encontró y se los mostró a la pequeña. Alina estaba muy emocionada y al mismo tiempo avergonzada. No quería que esa mujer extraña comprara esos zapatos tan caros. Además, temía que los robaran cuando estuviese durmiendo en las aceras, pero la mujer insistió. Cuando caminaba por la acera, la vio con las rosas y se las compró todas. Luego notó lo delgada que estaba Alina y cuánta hambre tenía, así que se la llevó a comer. Pero luego miró sus pies hinchados, sucios y heridos y se conmovió aún más. No podía dejarla descalza. La mujer era turista que recién estaba en la ciudad. Quiso salir a pasear y lo primero que vio fue a esa pequeña vendiendo flores para sobrevivir. Quería dejarle algo, apoyarla un poco antes de volver a salir del país. Después de varios minutos, Alina finalmente eligió unos zapatos y cuando los puso en sus pies comenzó a llorar. Eran cómodos y cálidos, algo que por mucho tiempo no había sentido. El dueño de la tienda también estaba conmovido, así que le hizo un buen descuento a la extranjera. Además, el gerente quedó tan feliz de haber presenciado una historia tan linda que decidió poner una promoción de 24 horas dejando todos los zapatos con 20% menos. La historia fue publicada por Pedro en sus redes sociales y la reacción de la gente no tardó. En pocas horas era una noticia viral. Todo mundo conmovido por la hermosa acción de esa mujer. Los medios de comunicación quisieron contactarla y entrevistarla, pero ella no quiso. Su acto fue auténtico, no una publicidad para ganar fama y seguidores. No olvides que para hacer algo bueno no se necesitan cámaras. Recuerda que una buena acción puede cambiar la vida de muchos y reproducirse, pues la bondad también se contagia.